Hola chicos, espero que ustedes y sus familias estén todos súper súper bien. ¿Están listos para la siguiente actividad? Entonces, para esta vez necesitamos atención, creatividad y una cámara. Nuestro día a día está lleno de detalles, detalles únicos que nos diferencian, detalles que nos unen también. Nuestros espacios contienen recuerdos, regalos u objetos que son una parte de nuestra historia y que sabemos que cada una de ellas tiene algo que contar. A veces, alguien de nuestra familia cuenta alguna anécdota y buscan, entre fotografías, ese recuerdo. La fotografía es una captura del tiempo, una forma de viajar en los recuerdos, emociones y sentimientos de ese momento. Muchas de las cosas en nuestras casas cuentan un momento, quizás sus papás recuerdan hasta a quien se los regaló. Incluso pueden haber cosas que no funcionan, pero guardan un recuerdo de alguien querido. ¿Qué hay en tu día a día que quisieras contar? Muchos fotógrafos hacen autorretratos fotográficos, sin necesidad de poner sus rostros, sino su historia o su día a día. Veamos el caso de Sol Lewy. Estas fotografías nos invitan a ver su mundo, su vida, los detalles de su cotidiano y esas pequeñas cosas que lo hacen feliz. También veremos el caso de Klaus Gerig, que también retrata su día a día en fotografías conceptuales de elementos, utensilios y herramientas que usa en su vida cotidiana. Son detalles simples, pero las ubica en colores vivos, una composición bien hecha con buena luz. Le da una importancia mucho más grande de lo que pudiesen ser. Gerig respeta y enaltece su cotidiano, al igual que Lewy. Las cosas más pequeñas y simples hacen nuestro día y construyen lo que somos. ¿Qué haremos nosotros? Pensaremos en los detalles de cada uno que tiene para contar. Pueden ser rincones, espacios y objetos que cuenten de nosotros y retratarlos en una pequeña composición de nueve fotografías. Ustedes deciden si será a color o en blanco y negro. Yo hice este ejemplo con nueve fotografías de mi día a día. Traten de realzar los detalles. Cada rincón suyo u objeto que existe puede que sea algo no muy importante para otros, pero para ustedes cuenta mucho más que una historia. Busquen una buena iluminación y a contar ustedes su propia historia a través de las fotografías. Nos vemos chicos, espero sus trabajos. Que estén súper bien. Gracias. Gracias.